para hacer una copia de de un objeto varias veces pero esta vez en la opción polar o sea en círculo yo dibujo un objeto y este objeto quiero que se copie varias veces pero en forma circular no rectangular entonces escribo acá abajo comando array enter y en vez de hacer un arreglo rectangular escojo un arreglo polar escojo el centro de mi de referencia para la copia haciendo clic acá escojo el centro que yo necesite luego seleccionó los objetos que quiero copiar seleccionó mi rectángulo enter y ahora seleccionó el número el número de veces que quiero copiar el mismo objeto en qué ángulo en un ángulo de 360 grados entonces escojo digamos que quiero copiar el rectángulo 20 veces y barrer un ángulo de 360 grados puedo hacer un preview ahí tengo el objeto copiado 20 veces y aceptar puedo barrer diferentes ángulos también y 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